¡Vamos! 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 Déjame recorrer todo tu cuerpo con mis manos y sentir esas cosas que uno siempre producía. ¡Vamos! En lunes, en tu cuerpo y mañana me pregunté si lo hiciste, por pasado o por que me amas. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el lóbulo? Necesito saber su amor Está mío, tu amor lo he sentido Yo sé, tu primera transformación Está mío, ese amor que yo siento Por ninguna mujer lo he sentido Síguenos, de luz, de luz, de luz ¡Gracias! Déjame encorrar todo tu cuerpo con mis manos y sentir esas cosas que no siento cuando se amas. Quiero saber que el cosnudo y tu cuerpo en mi mañana te pregunte si lo hiciste por pasarlo o por qué me amas. Déjame ser tu primera de este latido, necesito el fruto amor, este anillo tu cuerpo he sentido. Quiero ser tu primera de este fruto, ese amor que no siento cuando se amas. No hay ninguna que lo he sentido. No hay ninguna que lo he sentido. ¡Gracias!